Evo gente, me voy a pasar Pressure boludo, me voy a pasar Pressure de Roblox Bancan, voy a jugar Roblox, voy a jugar Pressure, que los videos que grabé no me los voy a pasar Así que voy a aprovechar que hoy estoy en stream, voy a intentar pasármelo, ok? Bueno, la verdad yo ya me conozco de este juego porque lo jugué varias veces ya Todas las veces perdí, creo que lo máximo que llegué fue el nivel... 60 puede ser Vamos a agarrar esto, vamos a meter esto por aquí Pero bueno, hoy me lo va a pasar la primera, les juro, les juro que me lo paso la fucking primera Es literalmente muy parecido a Dors este juego, es como el Dors trucho No, no sé si trucho, porque es diferente Pasa el Dors futurista, literalmente Voy a agarrar dinero porque después, ¿saben qué? Voy a llegar a una sala en donde, en donde podés comprar cosas Entonces ahí me compro botiquines, linterna y todas esas boludeces Entonces tengo que agarrar muchas, pero que muchas, estas boludeces Bueno, acá viene el cabrón este, boludo, acá viene el cabrón, acá viene el cabrón ¿Esperamos? A tu puta casa Bien Perfecto Perfecto Nueve Diez Es tal cual Dors Es idéntico a Dors, pero tiene mecánicas diferentes Pero está bueno, está bueno, porque no me lo pasé y me lo quiero pasar Así que no está mal el juego, la verdad No importa, vamos gente ¿Alguien se acuerda? Diecinueve Veinte Se parece que estoy en modo espirran, gente ¿Qué tenía que tocar acá, gente? No me acuerdo qué tengo que tocar acá Acá, acá, acá Olé, 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 olé Acá bajamos esto y ya está Puerta veinticuatro ¡Oy, oy, oy! Va a venir el malo Ya Bien Puerta veinticuatro ¡Oy! Ese si lo alumbras mucho te mata Así que hay que tener mucho cuidado con ese Porque una vez morí por eso ¡No! 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 La concha de lola, perdí cuarenta y cinco de vida, boludo O sea, perdí cincuenta y cinco de vida, no cuarenta y cinco Necesito un botiquín, boludo ¿Cómo diferencias? Botiquín, 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 botiquín Bien, tenemos botiquín ¡Oy, oy, 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 oy! Bien Bien, malo ¿Alumbró? ¿Alumbró, gente? ¿Qué, qué, 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 qué? Para, para, decime que hay casillero abajo Para, para, para Ah, sí, sí, hay casillero What the fuck A la verga, boludo Acá está Otra linterna No, 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 no ¿Qué? Para, 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 ¿qué es esto? Para, boludo Para, recomplicado ¿Qué fue eso, amigo? Para, hay una Hay tres puertas, boludo Hay que ver cuál es la correcta Ok, esa hay puntito, puntito Ay, se me ha calamblado Se me ha calamblado la pierna, boludo ¿Qué es esto, gente? No El violador, boludo Miren Violador No, para, tengo que agarrar el violador porque me sirve Tengo que alumbrar eso Si alumbro eso, muero Ay, si era acá, me cagué todo Acá, acá, la tienda La tienda, la tienda, la tienda La tienda, la tienda, la tienda, la tienda La tienda, la tienda, la tienda Ok Bien Voy a comprar un botiquín Doscientos me sale Voy a comprar baterías Vamos a agarrar la tarjeta Y vamos a comprar Más baterías Puerta 51, carajo Fifty one, gente Fifty two Fifty three Hay dos fifty four, amigo Para, para, escuchemos bien No se escucha nada Vamos a ver esta Se escuchan respiros Se escuchan respiros, boludo Es esa, es esta puerta Vamos, 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 carajo Vamos, carajo 55, dale Bien No, y ese ruido, amigo 56 No, si el hombro a ese cagé 57 Hay dos cincuenta y ocho Boludo De la puta madre Para, primero le vamos a encontrar la llave O sea, la tarjeta La tarjeta ¿Dónde está? Acá está A ver, para, para Escuchemos bien Se escucha algo raro ahí, eh No, no Eso si se rompe Eso si pasa Eso es porque es mala Vamos acá Ah, acá, acá, pará Acá tengo que arreglar cosas, boludo Paren, paren, paren Acá tengo que arreglar las luces, boludo Paren, paren Esta parte es complicada Acá es donde perdí la vez pasada, gente Ven, acá tengo que ir rápido al rojo Acá Y hacer así Tengo que cliquear El timing tengo que hacer Pimba Y si le erro Me sacan cinco de vida, boludo O sea Es un robo, pero bueno Es un robo mal armada Pimba Creo que cada vez es más chiquito Pimba 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 Bien Y ahora hay un monstruo ¿Qué? Tengo que hacer eso Mientras escapo del monstruo Acá es donde perdí la vez pasada ¿Ves? Ese, ese cabrón, boludo Acá Este es como un boss Ven, ven, ven Mira, si agarra Si te agarra con la luz Te chupa Así que tenés cuidado Ok, voy a ir rápido a este Voy a ir rápido a este Hay que hacer cinco Soy la cabra Soy la cabra Ok, vamos a ir por acá Porque va a venir por acá Va a girar Así que vamos a venir por acá A ver si hay uno más Acá hay dos más Acá hay dos más ¿Lo hago rápido? Dicen que me agarra, gente Que lo voy a hacer rápido Lo voy a hacer rápido A la mierda todo No, 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 no Dale, dale, pelotudo Pelotudo, pelotudo Dale, pelotudo No, no, pelotudo Pelotudo, pelotudo Pelotudo, pelotudo Pelotudo, pelotudo, pelotudo Pelotudo, pelotudo, pelotudo Pelotudo, 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 pelotudo Pelotudo, 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 pelotudo Rápido, hago este rápido, dale, confíen. ¡Vale, me falta uno! ¡Para, para! ¡Me va a esconder! ¡Me va a esconder! ¡Viene, viene, 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 viene! ¡Uh! ¡Me falta uno! ¡Dale, corre, corre, corre! ¡Casilla! ¡Casillero! 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 ¡No! 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 ¡La luz! Ah, igual acá no me ve, acá no me ve. Me escondo, me escondo. ¡No me vio, no me vio, no me vio, carajo, no me vio, carajo, no me vio, carajo! ¡¿Qué?! ¿Ah, lo hice ya? Lo hice, lo hice, lo hice. Me cagué todo, pensé que me había agarrado. ¿Y a dónde voy ahora? ¡Bien! ¡Jala, verga, boludo! Bien, ahora, por favor, no quiero morir en esta pelotudez. 62. Bueno, falta bastante igual, ¿eh? Creo que esa está 100. O sea, no sé cuántas son porque nunca lo jugué, nunca lo terminé, nunca lo llegué a terminar. Pero supongo que son 100. Perfecto. 65. 65. No, 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 eso no hay que mirarlo, eso no hay que mirarlo, eso no hay que mirarlo, eso no hay que mirarlo. ¿What? ¿Por dónde, gente? ¿Es un laberinto esto? No me la contés No me la conté Strayk 67 Che, ¿para qué sirve lo que me compré? No, no Ah, 67, 67 Hablando de 67, boludo No puedo creerlo Ahí está ¿Dónde está la tarjeta? La tarjeta La tarjeta No hay tarjeta, boludo No hay tarjeta No hay tarjeta, boludo Gente, creo que eso era el violador Usamos el violador, chat Bueno, ya fue La mierda La mierda Ok, 70 Bueno, bueno Medikit, medikit, medikit Voy a dejar usar tanta linterna Porque ¡Ay! ¿Qué? No, me sacó de vida esa pelotudez, boludo No, porque lo pensé que no No te sacaba vida eso Ah, qué boludo Ya había pasado ¡No, no! Quiero otra medicina ¿Qué? ¿73? Ok, sí o sí es esta Porque no hay otra ¡Ay, boludo! Instinto asiático, carajo Ok ¿Qué es eso? 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 Pará, pará, pará Pará, pará, pará ¿Pero qué pasó, boludo? No, ¿cómo safé? Safé de orto Bien What the fuck Tengo que encontrar una llave Ven, acá era el violador, boludo Acá era el violador Porque miren lo que está Sara, boludo ¿Dónde voy a encontrar la llave acá, amigos? También me volverán a usarlo, boludo En cualquier momento Ah, ah, bueno, hasta acá 90 Botiquín, 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 botiquín Ok, ¿lo uso ahora o lo uso más adelante? ¿Me lo guardo, gente? ¿Me conviene guardamelo o no? ¿Qué carajo fue eso, amigo? Menos mal que lo escuché, boludo Instinto asiático, carajo 93, 93, dale 93, 93, 93 93, 93, 93, 93, 93, 93 94, 94, 94, 94, 94, 94 94, 94, 94, 94 90, 94 44 Ostia, 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 ostia Que no veo nada, boludo 95, 95, 95, 95, 95 95, 95, 95, 95 No, 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 no quiero no ver nada No, 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 no Quiero ver eso, no quiero ver eso No, no, basta, 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 basta Eso es droga, amigo, eso es droga Viene, no, 28 Hostia, 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 hostia No necesito una llave Creo que es la puerta 100 ya esta Pero necesito una llave No, esta no es la llave Esta la fucking llave Puede ser que esta atras Puede ser que esta atras Puede ser que esta aca Ya No, no, no 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 Está la llave ¿Dónde está la llave? ¿Dónde está la llave? Tarjeta, tarjeta, tarjeta Tarjeta, tarjeta Ahí vamos a la puerta 100 No Si Puerta 100, puerta 100, puerta 100 Puerta 100, puerta 100 Oh Across the watch, watch, wow Ahí está el cristal Oh, ahí está el cristal Una vez que toma el cristal Asegura el cristal adentro del contenedor Y procede Vos no podés volver Watchu, 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 watchu ¿Qué tengo que hacer, boludo? Ahí está el cristal, ahí está el cristal Tenemos que agarrar el cristal ese y ganamos Creo Agarrá una entidad y por cada vez que pase Una puerta es una entidad diferente ¿Cómo? El cristal, el cristal, el cristal, el cristal Hostia, hostia, hostia ¿Eso es el fin, gente? Conseguimos el cristal No Para, para, para ¿Qué hago ahora? Para, ¿y ahora? ¿No había terminado esto? Espera, ¿si tengo que volver o qué tengo que hacer? ¡No, no, 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 no! Para, para, para Botiquín, botiquín, botiquín No, acá se escucha un Un monstruo más grande que Voy a la luz verde ¿En serio no quiero ir a la luz verde? Pero hay 40.000 luz verdes, ¿eh? ¿En serio luz verde? Bueno, voy a confiar en el chat Para, ¿y esto qué hace, gente? Esta cosa que tengo yo ahora La puta que te parió ¿Por qué te ha puesto la puta que te parió? ¿Por qué te ha puesto la puta que te parió? ¡Para, para, para, para! ¿Qué? 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 ¿Me morí solo? ¿Me morí solo? ¿Qué? ¿Me morí solo, boludo? No, 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 no ¿Qué pasó, boludo? ¿Me tira que morí, boludo? No, para, para mí lo gané Porque después de las, de las cien, de las cien puertas ya está, boludo No, es imposible ¿Qué es esta verga, boludo? No, después de las cien puertas, boludo Voy a dejarlo hasta acá Espero que haya, espero que les haya gustado Espero que les haya entretenido No creo que juegue este juego de vuelta Porque, amigo, ya es el tercer video que hago Y no me lo puedo pasar, así que Basta Basta, 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 basta ¡Suscríbete al canal!